Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe y que con su boca declaran algo grande va a suceder. La alabanza estremece el duro, indicando que el tiempo llegó y la lluvia que estaba tardía a su pueblo Dios envió. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Tres llaves Dios le ha regalado, a todo el que le crea a él. Órate, clara y alaba, que algo grande va a suceder. Tres llaves Dios te ha entregado, a ti que le crees a él. Órate, clara y alaba, que algo grande va a suceder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe Levanta las manos, orina y adorando, desciende el poder Desciende el poder para sanar, desciende el poder para libertar Desciende el poder para restaurar, desciende el poder Desciende el poder y tus ojos verán Desciende el poder y un milagro te enteras Orando, declarando y alabando, algo ocurrirá Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe Levanta las manos, orina y adorando, desciende el poder Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe Levanta las manos, orina y adorando, desciende el poder Desciende el poder Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe